¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Los saluda Cristian Martinoli. Platicamos un poco acerca de lo que se viene con la selección mexicana de fútbol. Ya habíamos hablado la semana anterior acerca de la sucesión, posible sucesión del Chepo La Torre y con la continuidad que ahora se ha presentado. Digamos que se cae de maduro, no hay que ser ningún genio, las posibles convocatorias tanto del pleitito Reina como también del futbolista Oribe Peralta. Son dos jugadores que andan bien, que andan muy muy bien en el campeonato. Uno regresa una lesión, el otro parecía que no agarraba equipo y al final tomó al Veracruz. Hoy trae un ritmo goleador a la altura de lo que presumió en su momento José Saturrino Cardoso. No sé si a Reina le va a alcanzar para terminar con más de 20 goles en el certamen. Hoy así va, va impresionante. Evidentemente el tiburón poco a poco quizá va agarrando un poco de ritmo y habrá que ver también cómo le empiezan a jugar. Lo que es un hecho es que Reina es un futbolista talentoso. A veces le juegan contra el estado anímico, le juegan contra un poco el temperamento, le juegan contra el desarrollo natural y también, digamos, lo interno dentro de un grupo. Porque también uno se pregunta, bueno, y si es tan buen jugador, ¿por qué tantos equipos al final no lo querían? ¿Era por la nómina? ¿Que era muy alta? Puede ser, eso es un punto importante. Lo demás, ¿y por qué no lo querían? El tema es lo que pasa internamente con Reina, que es un tipo agradable, amable, incluso hasta cuando no quiere que uno le diga pleititos, viene y te lo dice de forma franca, pero decente. Y de pronto aparecen, ¿no? Algunos antecedentes extraños que lo han ido, pues, poco a poco llenando su entorno con respecto a que es un tipo problemático. Lo que suele hecho es que cuando está en la cancha juega muy bien y es un futbolista que da soluciones. El tema es que con el Chepo a la torre son muy pocos los minutos que le otorgan. Ya no hablemos de Oribe. Oribe tiene que estar en la convocatoria seguro y tendrá que ser titular, sí o sí, con dos puntas con Hernández o incluso habría que ver si contra Costa de Marfil, pues, al Chicharocando en plena pretemporada y luego ni lo pelan para las convocatorias de partidos amistosos en el United, pues, entonces hay que darle un poquito de espacio, tranquilo, descansa un rato, mi hermano, y entras al segundo tiempo. Démosle a Oribe Peralta partidos ya como titular otra vez en el seleccionado mexicano para ver cómo viene. Hasta el momento parece interesante. Pero regresando al tema de Reina. Es un futbolista con muy buenas características, con mucho despliegue físico, ¿no? No es un tipo tan fuerte, pero tiene mucha velocidad. Tiene incluso características como para poder sacrificarse, si así se lo pide el técnico, en cuestiones defensivas. Tiene mucha habilidad, buen disparo de media distancia y, generalmente, tiene facilidad para el desborde. Ojalá que a Reina le den chance, porque a Brasil fue de paseo. El pleito Reina lo llevaron. Tres partidos México no jugó un solo minuto. ¿A qué llevas a Reina? ¿Hay todos poderosos en la selección? ¿Hay tipos intocables que el Chepo La Torra no quiere mover? A mí me parece increíble que Reina ni siquiera el partido contra Japón tuviera minutos. Creo que el pleito se ha demostrado que hoy está como para poder ser titular. Pero a Reina hay que verlo, porque van a decir algunos, claro, a Reina ya lo vimos 15, 20 minutos y no pasa nada. Sí, sí, sí. A Reina hay que verlo tres o cuatro partidos consecutivos como titular para poder darnos cuenta en la selección mexicana si tiene chances o no de tener la responsabilidad en la zona en donde él participa, que es en donde México también tiene mucha carencia porque no genera fútbol ofensivo el cuadro del Chepo La Torre. Hay que darle minutos, hay que darle partidos, hay que darle continuidad. Si a Reina eso no se le permite, pues entonces sigamos dejando a otros que le quitan espacio, que sigan sin demostrar y que no pasa nada. En la Copa Oro hubo futbolistas que a pesar de su malestar jugaron todos los partidos y casi todos los minutos. Y si no, pregúntale usted a Jiménez y si no, pregúntale usted a Rafa Márquez. Dos delanteros que siempre estuvieron. Claro, hoy nos damos cuenta que quizá uno está muy verde y que el otro pues parece que su tren para la selección ya pasó. De Reina no sabemos porque con la selección juega muy poco. Oribe y Reina se cae de maduro, Chepo. Tienen que jugar contra Costa de Marfil y si más o menos responden y siguen bien en el campeonato mexicano tienen que ser titulares contra Honduras. Le pese a quien le pese, incluidos los europeos. Un abrazo.